Para continuar entonces con las actividades de esta mañana, vamos a proseguir con el panel de discusión construyendo mi trabajo final de graduación. Para este panel vamos a contar con la participación de las tres compañeras en la mesa principal, la Magíster Marcela Sanabria Hernández, la Magíster Roxy Calderón Mora y la Magíster Yensi Campos Céspedes. Vamos a iniciar con Marcela Sanabria Hernández, quien es encargada de la Cátedra de Psicopedagogía y miembro de la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales. Buenos días. Vamos a iniciar conversando un poquitito sobre los trabajos finales de graduación, algunos aspectos muy generales de los trabajos. A mí se me ocurrió ponerle a esta presentación la aventura de los TFG, que es un poco como yo les digo a los estudiantes cada vez que uno va a iniciar con este proceso o en los seminarios de graduación. Y esa precisamente es la cara que ponen muchos de los estudiantes. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que es una aventura? ¿Verdad? Y sí, efectivamente es una aventura porque de pronto es como estar en un deporte extremo, ¿verdad? No sabemos que nos vamos a topar en el camino. Pero es una aventura porque implica evidenciar de alguna forma todos los conocimientos y los aprendizajes que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestros años de estudio. Hay que verlo como una aventura precisamente porque es un camino, ¿verdad? Que esperamos tener un fruto al final. Y ese fruto de alguna forma también evidencia un dominio cognitivo, ¿verdad? Y hasta una mayor madurez intelectual. Entonces, cuando se defiende un trabajo final, igual uno les dice a los estudiantes, ustedes son los expertos que manejan ese tema. Y nadie más que ustedes ahí probablemente tiene esa expertise, esa búsqueda de información siempre que se haya hecho de manera pues consciente, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que me gustaría y creo que nos va a servir de insumo a las compañeras que estamos aquí es, ¿cuántos de ustedes están como estudiantes trabajando el TFG en este momento? Como para poder ubicarlos. Ok. ¿Cuántos estamos de o están de profesores acompañando trabajos finales de graduación? Ok. Bueno, estamos como equilibrados, ¿verdad? Porque las presentaciones de hoy van a tener un insumo, ¿verdad? Para las dos partes y eso pues también va a ser importante. Entonces, vamos a iniciar con la aventura. ¿Cómo iniciamos un TFG? La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué investigar? ¿Qué se nos ocurre en nosotros que podría hacer ese TFG, ese trabajo final de graduación? Esa gran idea. Y esa gran idea surgen n cantidad de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, quiero investigar sobre cómo aprenden los niños. Bueno, es una idea interesante. Quiero investigar por qué las personas cuando manejan se brincan los saltos o no respetan las señales. ¿Verdad? Entonces, los estudiantes suelen venir con esas grandes inquietudes, esas grandes ideas. Ahora, la tarea es que esas grandes ideas precisamente tienen que concretarse en un plan de trabajo o tienen que ser de alguna forma redefinidas o concretadas. ¿Por qué? Porque quiero aprender sobre cómo aprenden los estudiantes. Bueno, sobre cómo aprenden de qué. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cómo lo aprenden? Entonces, hay que irles dando las pautas y nosotros mismos, como tesiarios, tenemos que ir pensando en concretar esas ideas. Esa idea inicial, como les decía, implica que tiene que concretarse, tiene que delimitarse, ¿verdad? Puede modificarse en el proceso y vean que estamos hablando de esa idea, no estamos hablando de los anteproyectos, sino de una idea que nosotros queremos investigar. Ahora, concretar esa idea también en la investigación conlleva un proceso de análisis, conlleva un proceso de reflexión, donde intervienen diferentes factores, como por ejemplo los intereses y las limitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que alguien resulta que quiere hacer una investigación que implique analizar algún tipo de impacto, ¿verdad? Y el proyecto que se va a investigar, por ejemplo, no tiene la suficiente información para determinar si hay o no impacto. O resulta que a alguien se le ocurre que quiere, Rodme, si querés nos devolvemos. Antes, antes. Más antes. Ok. Quiere investigar y lo que quiere hacer es un estudio longitudinal, ¿verdad? Un estudio longitudinal implica que después de hacer un proceso dejamos un tiempo y le damos seguimiento a los participantes. Y la investigación puede tardar 5 años, 10 años, 8 años, ¿verdad? Entonces es una limitación que hay que considerar también. Otro aspecto que hay que considerar son los recursos. Ah, resulta que yo vivo en San José y quiero hacer una investigación relacionada a, no sé, al tema fronterizo. Bueno, tengo la capacidad de estar viajando a la frontera de n cantidad de veces, entrevistar, hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces son aspectos también que hay que considerar en nuestro trabajo final de graduación. Entonces, muy importante, ya tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos que concretar esa idea. Tenemos que ir pensando nosotros en aterrizar esa idea. ¿Qué de esa idea nos interesa? Y nosotros también como profesores, bueno, ¿cómo le ayudamos a los estudiantes precisamente a que concreten esa idea? ¿Qué es lo que usted quiere investigar de ese tema? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Tiene las capacidades o ha analizado las limitaciones para poder hacer? También importante, ese proceso de indagación para la definición de esa idea implica que hay que hacer una revisión preliminar de la teoría, ¿verdad? A algunos se les ocurre que quieren investigar, no sé, sobre algún tema relacionado con estadística, ¿verdad? Y resulta que no tenemos el dominio estadístico. O resulta que quieren investigar algo más físico, por ejemplo, más de la física y no tenemos el conocimiento. Es decir, implica que hay que hacer un análisis también teórico y una revisión teórica que nos dé sustento a la delimitación de esa idea general. Ok. Esa idea general se concreta en algo que llamamos el anteproyecto, ¿verdad? El anteproyecto en las universidades suele ser como el talón de Aquiles, ¿verdad? Porque uno oye muchos estudiantes que dicen, ¡ay! No paso el anteproyecto, me lo han devuelto tres o cuatro veces, queda en la comisión de proyectos finales de graduación, es que no me entienden lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo quiero investigar. Ahora, el anteproyecto, como vamos a ver, es de gran importancia y si bien lo decía Gabriela al inicio de la exposición de investigación cualitativa, se puede modificar, ¿verdad? O se va a ir modificando en el proceso, es indiscutiblemente la base de la investigación. ¿En qué sentido? Es el que me va a permitir delimitar esa idea y me va a permitir también ir avanzando en la investigación a partir de cierta estructura y de ciertos parámetros, porque si no podemos tender a perdernos, sobre todo si es nuestra primera experiencia, nuestro primer acercamiento a la investigación, ¿verdad? Ahora, este anteproyecto, por supuesto, tiene que estar definido con mucha claridad y mucha pertinencia sobre qué es lo que queremos hacer en estos trabajos finales. Y bien elaborado, indiscutiblemente facilita el proyecto, el proceso de la investigación, porque de alguna forma marca la ruta a seguir para el estudiante y para quien acompaña. Generalmente lo que hacemos es que el anteproyecto lo construimos con nuestros tutores, ¿verdad? Que acompañan el proceso. Algunos lectores no necesariamente se incorporan en la construcción del anteproyecto. En algunos espacios, ¿verdad? Se permite que el lector sea el que acompañe también y es algo muy sano, ¿verdad? Pero si el anteproyecto está bien construido y se incorporan después los lectores, generalmente no hay problema, ¿verdad? Siempre que esté bien elaborado. Ok, continuamos. Ajá. El proceso para la elaboración del anteproyecto. Indiscutiblemente tenemos que estar en la revisión constante de esa idea general, ¿verdad? Y tenemos que justificar por qué es que queremos realizar esa investigación. Esa justificación es el por qué, el para qué, el a qué responde, cuáles son nuestros intereses, ¿verdad? ¿Qué se devuelve a la sociedad o a la comunidad? Y estar muy claro y definido en ese documento. Y hay que en algún momento devolverles la pregunta a los estudiantes, ¿ok? ¿Por qué usted quiere realizar esta investigación? Y no se vale decir porque me gusta mucho, es muy bonito. Si es con niños, porque me gustan los niños. Esa no es la respuesta, ¿verdad? Entonces hay que estar constantemente en eso. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere investigar? ¿Cómo lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer? ¿Y para qué? ¿Verdad? ¿Qué beneficios? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién no se va a beneficiar en ese proceso? El segundo punto tiene que ver con algo que se ha vuelto medular, ¿verdad? Y es un elemento que les resulta muy difícil, ¿verdad? Y es el problema de la investigación. El problema de investigación es la idea general sobre qué queremos investigar, ¿verdad? Y qué queremos investigar como fenómeno dentro de la ciencia o de la carrera o de la temática que se está trabajando. ¿Qué se va a investigar? ¿Cuál es esa necesidad que queremos superar? ¿Cuál es ese problema que nosotros queremos superar en esta investigación o que queremos trabajar? ¿Verdad? Y después vienen los objetivos, ¿verdad? Tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Y en el caso de los objetivos hay que recordarnos que marcan el punto de partida, ¿verdad? O son la evidencia de los logros de investigación. ¿Hasta dónde queremos llegar con esta investigación? ¿Qué pretende la investigación? El objetivo general es la finalidad de esa investigación. Entonces, vean que vamos muy amarrados, muy, muy amarrados. El problema y el objetivo general. Los objetivos específicos son los que de alguna forma, por medio de procesos, me van a permitir llegar o cumplir con ese objetivo general. Pero muy, muy amarrado el problema de investigación y el objetivo general. Teniendo como antecedente la justificación de por qué quiero yo hacer esta investigación. Si nosotros logramos tener esto muy, muy claro, y van a ver que las compañeras probablemente lo van a retomar, se vuelve la columna vertebral de la investigación. Y una recomendación que podemos hacer ahí es, en todo proceso que vayamos construyendo de los trabajos finales de graduación, tengamos en unas fichas escritos el problema y el objetivo. Y nos vamos a estar siempre devolviendo, ¿verdad? Es decir, construimos marco teórico, nos devolvemos al problema. Construimos el objetivo, nos devolvemos al problema. Hacemos el análisis de la información, nos devolvemos al problema. Estamos en las conclusiones, nos devolvemos al problema y al objetivo. Porque si nos perdemos, o si el problema está mal elaborado y el objetivo está mal elaborado, nosotros nos perdemos en la investigación. Y de nada nos sirven entrevistas muy bonitas, cuadros muy bonitos, metodología muy interesante, si esto no está bien elaborado. Nos perdemos. Y tenemos conclusiones que no tienen nada que ver con lo que nos planteamos como problema, como objetivos. Entonces, por eso es que en las universidades, las entidades que tienen que ver con comisiones, con anteproyectos, etcétera, con esta revisión, son tan estrictas. ¿Por qué? Porque en la medida que ese anteproyecto esté bien formulado, bien elaborado, le allanamos el camino al estudiante. Qué terrible es cuando asume un trabajo final, un lector, lamentablemente en las últimas etapas, que a veces pasa, ¿verdad? 15 días antes de que defiendan la tesis, y tiene uno que decir, ¡qué pena, pero el objetivo está mal elaborado! No puedo darle el pase a esto. ¿Verdad? Y se vuelve de alguna forma un engaño al estudiante. Por eso es mejor, desde un inicio, ser lo más estricto. Del problema y del objetivo, del problema y del objetivo general, podemos resaltar como esa columna vertebral que marca la pauta para la elaboración del marco teórico, que ahora la compañera se va a referir a él. Y vean que estoy diciendo, marca la pauta, es decir, retomando el problema y el objetivo, construimos ese marco teórico, con el cuidado de que si hacemos eso bien hecho, el marco teórico constituye un elemento, un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque un problema que estamos teniendo con el marco teórico es que podría perfectamente, en muchos de los trabajos, sacarse del contexto, es decir, sacarse de la investigación, y no aporta ni quita nada. O sea, podría no existir un marco teórico. Entonces, es un cuidado que hay que tener. El segundo punto es que el problema y el objetivo general definen la metodología. Nos van a dar los insumos de cómo es que vamos a llevar a cabo ese proceso metodológico. Debe quedar evidenciado en el análisis de la información, es decir, lo que les decía, nos vamos a estar devolviendo en ese análisis que se haga de la información y estar revisando el problema y el objetivo general. Y por supuesto que es el elemento también que nos va a dar sustento a las conclusiones. Entonces, volvemos al concepto de qué es la columna vertebral. En todo proceso debe haber un ejercicio, es un ir y venir, ¿verdad? Teniendo como referente lo que les decía, el problema y los objetivos. Revisar que la metodología nos permita cumplir con el logro de objetivos, con esos objetivos específicos. Y el marco teórico, el referente teórico, también como les decía, debe servir de sustento para el análisis de la información y de las conclusiones. ¿Cuáles son los principales problemas que nosotros detectamos a la hora de acompañar, ya sea como tutores o como lectores? Serios problemas en la definición de problema y objetivo, que ojalá en los cursos de seminarios de investigación se pueda retomar, esta es elaboración. La delimitación del problema, de pronto queremos investigarlo todo y no se puede, ¿verdad? Otro problema es que nos enfocamos únicamente en la teoría, es decir, la tesis al final va con 200 páginas de teoría y resulta que van 5 páginas de metodología y 2 páginas de análisis y una de conclusiones. Y la teoría no tiene nada que ver con los demás apartados, ¿verdad? Cuando tiene que ser, como les decía, un continuo, la metodología no responde al problema ni a los objetivos, el análisis de la información no refleja relación alguna con el problema a investigar. Muy importante, a veces analizamos los datos sin tener de contexto precisamente ese problema, esos objetivos y esa teoría. Muy importante revisar las fuentes donde buscamos la información y bueno, hay un problema muy grave que hemos estado teniendo, ¿verdad? con las formas de citar indiscutiblemente el tema del plagio. Entonces, esos son algunos, digamos, aspectos que tenemos que considerar tanto como estudiante como profesores que acompañamos los procesos, ¿verdad? a la hora de realizar los TFG. Muchas gracias. Escucharemos ahora a Roxy Calderón Mora, quien es coordinadora de TFG de la carrera de enseñanza del inglés en primer y segundo ciclo. Bueno, muy buenos días. Voy a conversar un poquitito de lo que sería el marco teórico. En realidad, doña Marcela, muy atinadamente mencionaba varios elementos. Cuando nosotros hablamos de un TFG o de un trabajo de investigación, no podríamos pensar en gavetas separadas, estamos en los objetivos, en la introducción, posteriormente sigue el capítulo 2 al que le vamos a nombrar marco teórico y continuamos. En realidad, el proceso de investigación, y ahí lo indico, es una articulación. ¿Qué es lo que tenemos que articular? Bueno, tenemos autores que nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es la revisión teórica. Tenemos que revisar la teoría para saber qué es lo que queremos investigar, si lo que queremos investigar es realmente un tema que deba ser investigado por nosotros, cómo lo debemos abordar, cuál enfoque queremos utilizar. Por eso, incluso cuando hablamos que uno de los primeros elementos es el estado de la cuestión, cuando vamos a hacer un TFG, es parte de eso, es ir a revisar qué han escrito sobre los temas y eso que han escrito va a ser parte de nuestro marco teórico, nuestro marco referencial para ir definiendo los objetivos y la pregunta o la hipótesis que nos estemos planteando siempre va a ser revisada en la medida en que nosotros vamos avanzando con ese marco teórico y como lo decía también doña Marcela, es muy triste pero la realidad quitamos el marco teórico y todo funciona igual, o sea, no se necesitó para nada, de pronto nuestros objetivos, nuestras conclusiones gira en razón de lo que nosotros queríamos pero nunca lo sustentamos o lo que es peor, entonces nosotros vamos a hacer toda una revisión teórica conceptual pero nada de eso me sirve porque lo que yo quiero demostrar es otra cosa, entonces mejor ni lo toco para no tener que lidiar con algunos autores. Cuando hablamos del marco teórico podemos decir que es una concepción, una discusión teórica incluye aspectos de carácter general y aspectos más sustantivos. ¿Qué son aquellos aspectos sustantivos? Bueno, cuando hablamos de los aspectos sustantivos tenemos que pensar en aquellos conceptos que van más relacionados con nuestro objeto de estudio y a veces hablamos de ir de lo general a lo específico y no está mal pero ¿qué es lo general de acuerdo a mi objeto de estudio? Y eso es lo que el estudiante junto con el encargado del TFG tienen que definir. A veces nosotros nos preguntamos bueno ¿y cuál es nuestro objeto de estudio? Digo, porque para buscar la teoría, buscar la referencia, conceptual bueno ¿cuál es mi objeto de estudio? Y nos damos cuenta que no sabemos cuál es nuestro objeto de estudio porque si le preguntamos al director de la tesis podría decir bueno el objeto de estudio de este muchacho es este. Ah, pero si al estudiante que está construyendo su tesis el objeto de estudio era otro. Una vez que definamos eso podríamos considerar qué decir de lo general a lo específico. O sea, qué decir de esto general a todos estos elementos sustantivos del objeto de estudio. Acá utilicé este cuadro que nos lo compartieron hace como 15 días en un taller de cómo construir algunos apartados de lo que es en la investigación y nos indica cómo el marco teórico también nos guía a una visión dentro de un enfoque más cuantitativo o de un enfoque más cualitativo. Y tener mucho cuidado en la palabra. Ahí dice énfasis mayor. O sea, no es que nosotros vamos a decir el trabajo es meramente cualitativo, no puedo tocar nada que sea más sustantivo o más de variables y conceptos. Tengo que ir solo a la interpretación. No. Acá lo que nos dice es que yo voy a poner un mayor énfasis en una revisión bibliográfica conceptual que me ayude a resolver esa pregunta. Recuerden que si estoy dentro, me imagino que la mayoría de acá estamos en ciencias sociales, probablemente estemos trabajando bastante la línea más cualitativa y de eso pues va a hablar la compañera, pero decir que lo que yo esté buscando desde la teoría me tiene que ayudar a mí a una interpretación de lo que yo necesito y no a favor que no se entienda interpretación como que todo lo que quiero encontrar. No, es buscar que dicen los diferentes autores para ahí tomar una posición pero que me ayude a interpretar. Tips del marco teórico. No están en la filmina. Vamos de regreso. Básicamente a veces el marco teórico no es un apartado que usted encuentre como en todos los libros porque lo más que te van a decir bueno, es una referencia teórica conceptual que se construye y punto, ¿verdad? Ya sabemos que debe haber una articulación. Cuando uno construye un tip para llamarle de alguna manera un marco teórico es fundamental darse la leída pero sobre todo registrar la información de manera correcta. Ayer cuando estaba tratando de hacer acá unos dibujos decía ay me encontré un muchiquillo ahí todo loco con todas las hojas todas las notes ¿verdad? Y yo dije que debería poner ese ¿verdad? ¿Por qué? Porque a uno le pasa o sea a uno le puede haber pasado ya como investigador que de pronto dice y esto era una cita textual pero no tengo la página o sea no tengo la página entonces usted perdería hasta un día completo o sea dedicó cuatro horas y esos días esas cuatro horas las perdió y no aportó nada a su trabajo más que frustración entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir fichas pero esas fichas tienen que estar bien hechas ¿qué quiero decir yo con bien hechas? Bueno lo primero que tenemos que hacer es ubicarla ¿esto es un artículo? ¿lo conseguí? ¿es un artículo? ¿o eso es un libro? Bueno yo lo tengo que anotar o sea ya generalmente uno trabaja las fichas en forma electrónica ¿verdad? pero yo lo primero que tengo que anotar es la fuente de aquí salió de este libro de este artículo una vez que yo haga eso yo recomiendo si es un libro lo voy leyendo por capítulos pero si estoy leyendo un artículo científico yo como estudiante tomo el artículo científico lo leo posteriormente lo cierro y resumo con mis palabras o sea lo que yo comprendí lo que yo entendí yo lo pongo ahí ¿para qué? para no caer en el plagio ¿verdad? de alguna manera lo que yo comprendo pero después tengo que regresar y decir de este artículo voy a tomar tres citas textuales cuatro citas textuales una cita textual ¿cuántas tome? pues depende de la profundidad del documento y la intención que ustedes tengan porque no lo podemos poner una página completa porque no sería la idea cuando yo ya encuentro tres, cuatro citas textuales que yo dije este era el punto vuelvo a ver lo que yo resumí si hay una relación o es que entiendo una cosa pero pongo una cita de otra esa cita tiene que cumplir con todos los requisitos aunque posteriormente no la vaya a necesitar es mejor prevenir mejor tiene todos los requisitos y acá aplicando el APA sexta edición que nos hablaba Rosemary o sea tiene que tener los requisitos el número de página el nombre del autor el año todos aquellos elementos que posteriormente sean un alivio cuando empiece a escribir el marco teórico ¿qué es lo que pasa con el marco teórico? leemos un libro y empezamos a escribir pero todavía apenas llevo 20 páginas entro a internet busco otro artículo y sigo escribiendo pero llevo 35 y necesito tener 40 bueno en inglés les pedimos entre 40 y 50 todavía me faltan 5 cojo otro artículo y lo escribo claro escribo de forma desordenada probablemente nunca interiorizó y como nunca comprendió eso que escribió nunca va a poder unir lo que decía doña Marcela al inicio nunca va a poder unir esos objetivos nunca los va a poder unir con el resto de la información porque fue construyendo y no construyó en una semana probablemente duró 3 meses construyendo 2 meses 15 días lo que quiero decir con esto es que no es un proceso que yo leo toda una semana y hago como para pensar que tengo todo fresco podría ser que ni se recuerden cuál fue el primer tema que establecieron ahí en el marco teórico para escribir entonces como tips uno cuando no se tiene mucha experiencia recomendar a los estudiantes trabajar con las revistas o sea revistas científicas porque ya alguien las interpretó ya alguien las comprendió entonces sería más rico más rápido de leer y cuando ya tenemos esa revista esa información podemos ir a buscar entonces a estos autores que nos dan digamos una idea pues más clara de lo que es nuestro objeto de estudio y lo segundo las fichas indispensable yo les digo a los directores de tesis envíemen tal fecha las fichas de sus estudiantes ¿por qué? porque esto es como un control sano algún día nos vamos a acostumbrar pero eso obliga que el director le diga al estudiante mándame las fichas haga las fichas entonces eso nos ayuda a que después haya una mejor interiorización de lo que van a escribir y hasta después escriben podemos establecer dos semanas para fichas cuatro horas por día tiempos y después de ahí ahora sí empiecen a escribir ¿cómo autoevalúo mi marco teórico? estos son como unas ideas como para evitar que el marco teórico no nos sirva para nada siempre tenemos cuando ya yo tengo mi marco teórico construido me tengo que verificar que haya una relación con esa pregunta de investigación con esa hipótesis lo que he planteado anteriormente y con los objetivos va de lo general a lo específico lo que les decía anteriormente o sea aquí en lo específico mi objeto de estudio o sea que haya un orden lógico y decía ahí también que necesito tener una secuencia numérica que visualice a veces ponemos en el marco teórico el título uno dos tres cuatro cinco llegamos al número siete pero ¿dónde está el uno punto uno? ¿dónde está el uno punto tres? ¿cómo yo logro estructurar de manera que yo vea una coherencia donde el dos no se sale del tema pero es un dos es otra es otra nueva información que agrego dentro de lo que yo estoy estableciendo dentro de mi marco teórico es fundamental poner atención a eso numeración porque eso también nos va dando cómo está esa estructura interna de cómo van las cosas cita a las autoridades cuando nosotros establecemos la revisión de un marco teórico ver que esas citas o sea que esté apoyado por citas textuales ¿verdad? eso sería es fundamental en esa revisión bueno básicamente si en investigación bueno podría hablar muchos minutos más de los 15 que nos han asignado pero básicamente esas son como las ideas que yo quería compartir con ustedes sobre tips o elementos básicos cuando construimos un marco teórico y ver obligarnos realmente a ver que el marco teórico no es un apartado del documento sino que hay una articulación donde tengo objetivos metodología y que mucho de lo que continúa o que está antes es este debe estar fuertemente relacionado para que pues tenga una utilidad posteriormente gracias muchas gracias tenemos entonces la última participación escucharemos a la magíster Jensi Campos coordinadora de la comisión de investigación de la escuela de ciencias de la educación y encargada de cátedra de investigación de la EFE muy buenos días yo creo que vamos a ver cómo puedo colaborarles desde mi experiencia que es fuera de la escuela de educación pero que casi me atrevo a decir que muchas de las cuestiones o de los asuntos críticos que las compañeras han mencionado las vivimos también nosotros y por tanto puede ser que compartamos algunos algunos temores algunas debilidades y también pues experiencias podemos tener experiencias comunes y a partir de lo que yo he aprendido en la escuela de ciencias de la educación voy a a tratar de colaborar les a ustedes bueno en primer lugar este bueno yo les yo titulé mi presentación clave de éxito para la elaboración de un TFG y hay algunos asuntos generales que quisiera retomar o enfatizar antes de centrarme a hablar sobre o quedarme solamente en enfoque metodológico para la elaboración de TFG ¿por qué? porque la metodología está supeditada a las a otras cuestiones más generales que tienen que ver con todo el proceso de TFG y entonces quiero hacer primero esa diferenciación una cosa es hablar de la metodología para la recolección y el análisis de datos eso es una cosa que es una parte importante pero no es todo del proceso de TFG y otra cosa diferente es hablar de la metodología que utilizamos a lo largo de toda la experiencia de TFG esa es la primera diferenciación que es necesario que tengamos claro entonces la metodología que utilizamos para la recolección para el proceso o el subproceso como lo queramos ver de recolección y análisis de los datos es una cosa es importantísimo y tiene que estar en estricta coherencia con el marco teórico que hemos establecido que hemos elaborado para esa investigación y tiene que responder necesariamente a los objetivos y al problema de investigación no puede salirse de allí ok otra cosa les decía es el proceso metodológico que utilizamos para a lo largo de toda la elaboración y la construcción del trabajo final de graduación otra diferencia importantísima que tenemos que tener claro es que el trabajo final de graduación no es la elaboración de un documento el trabajo final de graduación es un proceso que conlleva sí y que se sistematiza y que se puede leer esa experiencia en un documento porque uno de los requisitos es que presente un informe de TFG y otro requisito es que presente un anteproyecto o sea que durante el proceso de elaboración o el proceso de trabajo final de graduación tenemos que elaborar algunos documentos pero no significa que toda la experiencia se reduce a la elaboración de un informe de TFG y esto porque es importante hacer esa diferenciación es importantísimo porque muchas veces uno habla uno oye hablar a los estudiantes que dicen ¿y cómo vas? ¿por qué parte vas? Ah, ya voy por el capítulo 3 entonces hay una hay un reduccionismo y que no es sano cuando tratamos de homologar el trabajo toda la experiencia de TFG reducirlo a la elaboración de un informe estamos primero que nada esas dos diferencias bueno vamos a ver que podemos enfatizar de lo que ya en algunos momentos han dicho las compañeras y lo vamos a ir amarrando con la parte metodológica bueno primero que nada ya algunos lo han mencionado esa diferencia el proceso de trabajo final de graduación es un proceso que fundamentalmente conlleva una experiencia investigativa ahora recuerden que hay varias modalidades yo no tengo claro de las carreras que están acá cuáles son las modalidades que han seleccionado porque cada carrera en el reglamento general estudiantil de nuestra universidad se establecen cuatro modalidades que son la práctica el proyecto la tesis y el seminario pero cada carrera tiene oportunidad de seleccionar las modalidades que oferta para su estudiantado ok entonces eso es importante todas esas modalidades implican tienen en común primero que tienen que presentar un anteproyecto o propuesta verdad que como bien lo señalaba a Ana Marcela esa propuesta o anteproyecto tiene que tener el tema el problema los objetivos la justificación también el marco teórico y el marco metodológico al menos a nivel de bosqueo ¿sí? entonces los anteproyectos o propuestas tienen que tener esos componentes ¿verdad? pero que en realidad eso es un documento pero ese documento ¿qué es lo que expresa? es eso es el planteamiento es el ejercicio para que el estudiante tenga la claridad de lo que quiere hacer en su experiencia de TFG ¿verdad? aparte de ser un requisito que establecen las comisiones de trabajo final de graduación para aprobarlo y para que el estudiante siga adelante en realidad el anteproyecto es el documento es la cristalización por decirlo así de un proceso de reflexión de trabajo serio sustantivo que hace el estudiante ¿verdad? y ahí para poder plantear su anteproyecto con la claridad suficiente y con las características que se requieren para que sean un instrumento de trabajo valioso el anteproyecto es eso es un instrumento de trabajo es el plano de la construcción que se va a elaborar entonces por eso como decían antes Roxy y la otra compañera Ana Marcela tienen que realmente quedar bien claro cada uno de esos elementos y bien constituido todos los esfuerzos que hagamos en esa etapa nos van a facilitar las fases sucesivas ok entonces tener clarísimo que el trabajo final de graduación es un proceso de investigación pero también es una oportunidad de aprender y ahí tenemos que desmitificar y yo en otras a los estudiantes de mi escuela les decía que no tiene por qué ser una experiencia traumática entonces primero que nada para tanto para nosotros los académicos que los orientamos a nuestro estudiantado como para los estudiantes quizá valga la pena desmitificar el trabajo final de graduación y no asociarlo como a veces se ha visto como una experiencia que tiene que ser dura y que difícil no es una experiencia más de aprendizaje de la cual podemos ambos tanto el estudiantado como los docentes aprender muchísimo y ser una oportunidad para crecer después este vamos a ver muy importante esto el trabajo final de graduación es una un requisito para la titulación por eso además de cumplir con las características que se nos solicitan el nivel que nosotros logremos desarrollar en nuestro trabajo es muy importante entonces es necesario que logremos ver esa oportunidad incluso como una oportunidad para especializarnos en cierto campo o sea nosotros nos vamos a titular como licenciados en alguna carrera de la escuela pero nuestro trabajo final de graduación puede permitirnos dar un paso más adelante en el ejercicio profesional en el sentido de adquirir desarrollar unos conocimientos y una experticia adicional sobre un campo temático determinado entonces es muy importante que también veamos esa parte esa dimensión y la aprovechemos de esa manera como les decía las diferentes modalidades que comparten esas modalidades yo me siento como que esto hace me voy a mover un poquito para allá sí porque lo escucho ok la tesis vamos a hablar rápidamente metodológicamente qué diferencias hay entre las diferentes opciones de graduación que tienen ustedes tesis y proyectos solo tesis bueno entonces vamos a hacer brevemente un repaso por todas qué comparten qué tienen en común bueno uno es que es un requisito dos que es un ejercicio académico esto es muy importante es un ejercicio académico no es la investigación de la vida o sea más importante de la vida profesional y académica de nuestros estudiantes ni de nosotros o sea es un ejercicio académico eso significa que es estamos también aprendiendo que es el último tracto de nuestro proceso formativo que es que estamos aprendiendo y por tanto vamos a a cometer errores ¿verdad? vamos a cometer errores y por eso decía antes Rosemary puede ser que nuestro borrador de anteproyectos sea borrador durante cinco veces me explico entonces eso es muy importante si tenemos eso claro eso nos disminuye nuestra frustración ¿verdad? que a veces sentimos cuando nos devuelven el tema cuando nos devuelven el anteproyecto es natural que eso suceda por lo que ya decíamos entonces ¿qué otra cosa comparte? que tiene un fuerte componente investigativo eso significa lo que antes decían nuestras compañeras que tenemos que seleccionar un tema que tenemos que leer que investigar que hacer una amplia revisión de literatura para poder sintonizarnos sobre qué es lo que se ha avanzado en este campo temático qué es lo que ya se ha dicho qué es lo que ya se sabe sobre ese campo temático y sobre el problema específico que yo quiero abordar yo no puedo decir nada de eso en mi anteproyecto si yo eso no lo tengo claro y yo no puedo tenerlo claro si yo no profundizo en la revisión de literatura y ahí es que hay que meterse muchísimo a revisar bases de datos a revisar revistas a revisar libros o sea tenemos que salir de lo que sabemos ya o sea sabemos ciertas cosas y puede ser que el tema que a nosotros nos guste algo hayamos leído pero tenemos que sentarnos y dedicar horas y esfuerzo y conciencia para profundizar en ese tema antes de eso es muy difícil que podamos realmente plantear el problema de investigación y que podamos realmente plantear los objetivos que queremos alcanzar en nuestro proceso ok entonces estoy hablando de metodología y de lo de metodología de todo el proceso sí metodológicamente el primer paso si lo queremos ver así hacia procedimientos hay que primero seleccionar el tema como decía antes Ana Marcela pero hacer esa revisión de literatura lograr establecer ese estado de la cuestión porque hasta que yo no tenga eso no voy a poder tener los insumos suficientes para plantear mi problema de investigación entonces ¿qué comparten las modalidades? ese asunto comparte eso que nos nos obliga a realizar ejercicios investigativos ¿qué otra cosa? bueno la tesis fundamentalmente es una investigación la tesis no tiene una propuesta la tesis no le implica necesariamente que el estudiante tenga que ir a hacer horas prácticas no que tenga que ir a hacer o a diseñar alguna propuesta y que aplicarla no es sobre todo un ejercicio de investigación que busca recabar conocimientos para responder al problema de investigación o sea que busca un aporte teórico esa es la tesis la que busca un aporte teórico entonces ofrece una contribución original en cuanto a la comprensión de determinados hechos fenómenos problemas o casos mediante la aplicación de una metodología apropiada entonces la tesis se queda fundamentalmente en la construcción de un conocimiento es muy importante según el reglamento que está vigente ahorita mismo la tesis se realiza de forma individual y en casos muy justificados se puede hacer en parejas la otra que tenemos es el proyecto el proyecto también es de investigación pero el proyecto se orienta a la solución de un problema de un problema práctico que significa si por ejemplo yo estoy haciendo mi licenciatura en vamos a ver en enseñanza del inglés bueno yo voy a identificar un problema que tiene que ver con la carrera tiene que estar cualquiera en cualquiera de las modalidades tiene que estar necesariamente asociado con el objeto de estudio de la carrera porque esto es muy importante a veces hemos notado que nuestros estudiantes de la UNED se apasionan por ciertos temas pero no necesariamente tienen relación con su carrera entonces eso es importantísimo pero en el proyecto entonces se identifica un problema y se diseña una propuesta para atender ese problema en ese campo en el campo profesional y esa propuesta debe ser bueno cada carrera define si le exige que lo ejecute o que simplemente se valide con un grupo pequeño o todo eso pero si el proyecto a diferencia de la tesis implica la elaboración de una propuesta para atender un problema práctico entonces en este sentido la diferencia entre el proyecto y la tesis fundamentalmente radica en eso en que si hay una investigación de por medio pero para el proyecto la investigación se centra sobre todo en tener los conocimientos y las informaciones y los saberes necesarios para construir esa propuesta y responder a ese problema en el campo profesional mientras que en la tesis es crear más conocimiento la práctica la práctica profesional dirigida es como bien lo dice es una una apuesta en escena es un ejercicio ya en el campo profesional y por tanto si tiene que presentar una propuesta o anteproyecto pero está muy orientada sobre bueno qué es lo que va a ir a hacer en el escenario en el centro de práctica no muchas carreras optan por eso porque requiere toda una organización a nivel académico con centro de práctica con establecer convenios no es tan fácil pero la práctica profesional sobre todo es eso es la aplicación de los conocimientos de las habilidades de las destrezas de las competencias que a lo largo de la carrera ha logrado desarrollar el estudiante en el incito ya en el espacio en el escenario profesional y si tiene que haberse un informe que lo que hace es sobre todo sistematizar toda la experiencia desarrollada ¿verdad? y también para esa práctica tienen que haber unos objetivos delimitados no es llegar al centro de práctica a hija no, tiene que ir con una intencionalidad tiene que previo haber hecho esa propuesta y la ejecuta durante el tiempo que tiene de inserción en el escenario profesional la otra modalidad es el de seminarios el seminario es como la tesis pero es un proceso de investigación que lo que busca es generar conocimiento aportar al bagaje teórico en el campo específico y se hace en grupo según el reglamento para el seminario máximo son seis estudiantes y mínimo cuatro estudiantes bueno sobre pasemos sobre la parte ya metodológica propiamente una vez que se le que se aprueba el enteproyecto lo ideal es que ese anteproyecto vaya haya sido previamente suficientemente revisado y que con eso ya se procede al trabajo de campo y después se elabora el informe y la ofensa horaria pública y termina a veces pero muy importante a veces ocupa hacer algunos reajustes porque tal vez lo que estaba cronometrado los tiempos no fueron suficientes pasó un suceso todo eso pero lo ideal es que el anteproyecto sea lo que se va a aplicar y por eso dedicar muchísimo esfuerzo a que en el anteproyecto todo quede muy claro es importantísimo y la metodología depende necesariamente de los objetivos y del problema y también del marco teórico recuerden que el marco teórico puede usted puede abordar un problema y abordar un tema desde diversas perspectivas y usted por ejemplo el problema de disciplina en el aula puede verlo desde un enfoque teórico en el cual eso se asume como un problema del estudiante como un problema conductual puramente o también puede verlo desde otra perspectiva donde se puede asumir como alguna como una dificultad del docente para manejarlo por ejemplo así con todos los diferentes problemas o temas hay diferentes posturas teóricas desde las cuales uno puede abordar el problema y abordar esa situación el marco teórico como bien lo apuntaba la compañera busca establecer cuál es la postura la posición la perspectiva desde la cual usted va a abordar ese problema y va a establecer los los las categorías de análisis más importante una vez que eso se tiene ya eso nos determina la metodología porque tiene que ser congruente con eso entonces desde el punto de vista metodológico ya de la recolecta de información que hacemos en el campo del procesamiento de la información no solamente tenemos que velar por la coherencia con el marco teórico de la posición teórica sino también los objetivos y porque de los objetivos vamos a determinar las categorías de análisis las variables y también ver cuál es el enfoque metodológico que mejor nos conviene ok usualmente tenemos dos grandes esto ya ustedes deben tenerlo sobre todo los profesores clarísimos tenemos dos grandes este enfoque metodológico el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo verdad y para cada uno de esos enfoques como un conjunto de métodos y de técnicas recordar nada más que los métodos cuantitativos se relacionan fundamentalmente con los paradigmas cualitativos paradigmas naturalistas y técnicas como la observación participante como la etnografía como la fenomenología y estas técnicas son fundamentalmente para atender problemas y objetivos de investigación que buscan profundizar en la comprensión de los fenómenos ¿sí? entonces ¿qué es lo que tenemos que tener claro? no es cuál es el mejor método cuál es el mejor enfoque es cuál es el que es más pertinente el que es más propicio para el problema de investigación y para los objetivos que quiero alcanzar por otro lado los enfoques cualitativos necesariamente bueno implican o tienen los vamos a ocupar para aquellos problemas y aquellos objetivos que requieran medir que requieran establecer el nivel el grado la correlación por ejemplo entre una variable y otra variable entonces decir cuál es la metodología que mejor nos conviene no no es no se puede decir en general sino es lo que nos corresponde es decidir seleccionar aquella que mejor conviene para cada problema de investigación ¿qué criterios de calidad para la selección de la metodología la pertinencia de la metodología que utilicemos con el tema? que se haya una contribución científica recuerde esto la metodología tiene que si por ejemplo yo dije que voy a analizar la percepción que tiene el estudiantado acerca de las de las estrategias utilizadas por la docente que se yo en las en las clases de inglés bueno necesariamente voy a utilizar una metodología unas técnicas que me permitan recuperar información sobre la percepción que tiene el estudiantado y necesariamente dentro de la población a involucrar en el estudio tienen que estar los estudiantes ahora bien ¿cómo procesamos esa información? ¿cuáles técnicas utilizamos? bueno depende del marco teórico que hemos seleccionado y que hemos establecido pero lo que sí tiene que quedar clarísimo es que ni la población estudiantil por ejemplo en ese caso puede quedarse fuera ni tampoco podemos dejar de lado la triangulación de la información y la triangulación de las fuentes porque a veces puede ser que la técnica que utilicemos sí sea una técnica pertinente pero no suficiente entonces como un criterio importantísimo es también la suficiencia en qué medida con esta técnica o con este instrumento voy a obtener la información suficiente para responder al problema de investigación puede ser que sí sea pertinente puede ser que sí efectivamente por ejemplo digamos bueno un cuestionario o digamos una entrevista a profundidad puede ser que sí nos sirva pero no necesariamente es suficiente y esto es muy importante o en un estudio por ejemplo si decidimos hacer un estudio descriptivo y trabajar con una muestra representativa y queremos decir cuál es el nivel de aceptación o de satisfacción que tiene el estudiantado del colegio Santa María no sé con respecto a las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor en el aula de inglés se me ocurre no podemos responder a ese problema de investigación haciendo una entrevista con cuatro estudiantes no porque el problema está haciendo referencia a un estudio descriptivo ¿verdad? entonces ahí bueno y además está haciendo referencia al nivel de satisfacción del estudiantado en general del estudiantado en general significa que tenemos que trabajar con una muestra representativa cosa diferente es si por ejemplo dijéramos bueno el caso del grupo tal entonces ahí ya de una vez estamos haciendo alusión y de una vez estamos direccionando el estudio hacia una propuesta metodológica que implica seleccionar el caso y ya reducir de una vez a un caso eso es muy importante a veces no se le da como la relevancia que esto requiere pero esa congruencia interna que tiene que tener todo el proceso es importantísimo y como les digo no solo velar por la pertinencia del enfoque metodológico de la técnica y del instrumento a utilizar sino también la suficiencia y nunca dejar de lado la estrategia de triangulación de la información la triangulación de las fuentes o sea yo obtengo esta información de aquí con que la voy a acotejar y la otra parte es que los datos se tienen que estar necesariamente corroborados o confrontados nuestros resultados con el marco teórico que tenemos metodológicamente para que nuestro trabajo salga bien tenemos que velar por esa constante reflexión que hacemos a la luz del marco teórico de los resultados de los datos que estamos obteniendo en nuestra entrevista en la observación lo que logramos observar todo eso llevarlo y contrastarlo con lo que dice el marco teórico que dice la teoría con respecto a esto se ha repetido este caso estos mismos resultados los corrobora la teoría o va más bien en contra de lo que dice la teoría ¿por qué? y profundizar más ese es el enlace con el marco teórico que antes nos señalaba Roxy que a veces dejamos de lado y tenemos que hacerlo entonces metodológicamente un criterio de calidad importantísimo que no podemos dejar de lado es el anclaje teórico de todos nuestros resultados y de nuestra propuesta metodológica yo creo que ya las otras cosas que traía por aquí ya la han mencionado este más bien como dudas ¿verdad? las compañeras han realizado un recorrido bastante puntual del proceso de construcción sobre todo de los anteproyectos de trabajos finales de graduación y las peripecias que en alguna medida debemos ir sorteando bien que mal con el fin de no perdernos en el proceso sino de llegar al cierre del trabajo que además representa para cada estudiante el cierre de su propio proceso de carrera queda abierta entonces la escucha de las panelistas para sus preguntas y comentarios tenemos todavía unos minutos en el proyecto se desarrolla digamos se desarrolla un trabajo o queda solo en el proyecto digamos si es una práctica dirigida se desarrolla está apagado el micrófono la duda mía es si un proyecto se queda como proyecto o se desarrolla igual que la práctica ¿me voy a entender? le contesto yo bueno vamos a ver cada carrera esto es muy importante que lo tengan claro todos cada carrera tiene según reglamento me voy a referir al reglamento general estudiantil según reglamento cada carrera tiene oportunidad de seleccionar las modalidades que ofrece a su estudiantado ok tal como está en el reglamento además también cada carrera puede decir a qué nivel con qué nivel de profundidad y sobre qué este campos temáticos permite que hagan sus trabajos finales de graduación incluso puede cada escuela y cada carrera establecer unas líneas temáticas para sus TFGs y hay que respetar eso ahora en términos generales el proyecto como modalidad de TFG no significa el anteproyecto sea un documento de que algo que se quiere hacer el proyecto como modalidad de TFG implica la identificación de un problema en el campo profesional la investigación de alternativas de solución a ese problema del campo profesional o sea un problema específico el diseño de un de una propuesta de atención a ese problema y debería ser su aplicación o al menos su validación o sea es todo el proceso completo ¿verdad? entonces ¿qué significa? que si yo escojo yo como estudiante escojo la modalidad de proyecto yo tengo que hacer igual tengo que hacer un proceso de revisión de literatura tengo que establecer el problema hacer los objetivos todo lo que conocemos como anteproyecto o propuesta eso tengo que llevarlo a la práctica validarlo y luego hacer el informe final o la sistematización igual o sea es todo el proceso tal vez tal vez para referirme a lo que hemos realizado desde la carrera de enseñanza del inglés nosotros lo que le hemos solicitado a los estudiantes que han hecho proyecto es que establezcan ¿verdad? el plan de trabajo que ellos van a utilizar para solucionar ese problema y una vez que lo implementan agregan un capítulo al que le llamamos propuesta entonces tiene un nivel diría yo más profundo en ese sentido ¿verdad? porque entonces la propuesta de mejora es un capítulo donde establecen cuál es el objetivo de la propuesta qué es lo que funciona posterior a que ya se ha hecho un análisis de qué funcionó y no funcionó entonces como que lo que han hecho es hacer una práctica de lo que creen que podría solucionar el problema y además lo han agregado como un capítulo adicional al que le llamamos propuesta esa ha sido como la práctica que hemos tenido desde la carrera de inglés tal vez nada más para complementar por ejemplo una experiencia que se desarrolla en la UCR con una licenciatura muy novedosa en diseño de espacios educativos lo que se elabora es toda la parte introductoria ¿verdad? es decir el problema la justificación la teoría el marco metodológico y se queda en una propuesta dependiendo ¿verdad? eso depende del tipo de propuesta puede ejecutarse y evaluarse o bien como decía Jensi ahora con un grupo piloto ¿verdad? y en algunos casos se queda solo en la propuesta ¿verdad? pero eso es muy importante que se defina desde las mismas carreras ¿verdad? desde los mismos espacios desde las mismas escuelas desde las facultades etcétera porque puede generar en algunos momentos algún tipo de tensión o preocupación entre los estudiantes y entre quienes les toca dirigir de hasta dónde hay que llegar y no ¿verdad? entonces es importante que eso se tenga con mucha claridad lo que sí es importante es que igual implica un nivel de rigurosidad ¿verdad? solo para ampliar un poquito en el caso de los compañeros de bibliotecología ellos hacen una propuesta y la pueden ejecutar dependiendo del tema ¿verdad? porque si es una estrategia de lectura perfectamente se plantea y se ejecuta en el caso de que sea una propuesta para una formación de una biblioteca pública en una zona rural pues queda esta propuesta ¿verdad? porque ya buscarnos el bloque el cemento y la varilla pues queda un poco un poco diferente pero dependiendo del tema iniciamos con la propuesta y podemos puede haber una ejecución perfectamente no hay ningún problema y en el caso de nosotros también pero manejamos lo que se maneja en el reglamento general estudiantil entonces todos caminamos con el mismo con la misma estructura y con el mismo reglamento pues la duda mía era de acuerdo a lo que dijo el compañero que digamos en la universidad nacional uno hace un proyecto y ahí queda como proyecto entonces esa era la duda si se desarrolla o no o depende como dicen ustedes de la investigación o de la universidad eso es perdón voy a tomarme un momentito el micrófono depende de la carrera y más que todo del tipo de proyecto algunos hace unos meses se presentó uno de alfabetización informacional entonces se les pidió a las estudiantes que hicieran una aplicación para conocer resultados entonces llegó hasta la propuesta de que si es importante la alfabetización informacional a nivel de biblioteca de escuelas y se enfocó sobre todo a padres de familia entonces ahí si se hizo no se dejó hasta el proyecto sino que se hizo incluso se pasaron los cuestionarios se obtuvieron resultados y demás eso depende de cada tema que se haya seleccionado o como bien lo decía Jorge de que ya no podemos llegar a ir a buscar el cemento y los clavos pero en otras ocasiones perfectamente cabe dejar establecida una propuesta precisamente ahí es parte de la contribución ¿verdad? porque muchas veces se escoge mucho la modalidad de proyecto y se queda ahí ¿verdad? el proyecto cumplió como un fin académico de desarrollo pero no está haciendo una contribución ni profesionalmente ni tal vez por ejemplo en el caso de nosotros a las bibliotecas de centros educativos Gracias Excelente la participación de las tres me gustaría saber en el tipo de investigación cualitativa cuál de acuerdo a la experiencia de ustedes cuál es el tiempo prudente de aplicación para que ya el estudiante empiece a lo que es el análisis Bueno voy a empezar contando un poco la experiencia de lo que hemos tenido nosotros estamos durando un año y cuatro meses para la defensa básicamente lo que hacemos es en un primer semestre muy cronometrado por semanas se les plantea los tres primeros capítulos posteriormente en julio la comisión de TFG avala bueno realmente lo hacemos en dos opciones en el primer mes la comisión de TFG avala problemas y objetivos como para que no haya pasado mucho tiempo para si uno tiene que devolver a un estudiante en julio se avala nuevamente pero en función del marco teórico que era lo que precisamente hablábamos antes entonces se ve el abordaje metodológico y teórico que se propone y para agosto es cuando los estudiantes incorporan la retroalimentación que se les haya dado desde la carrera para que apliquen entre finales de agosto septiembre octubre y noviembre en algunos casos a partir de ahí en noviembre diciembre tendrían que estar vaciando los datos bueno se les recomienda estrategias para ir vaciando los datos en el proceso usamos mucho la hoja Excel para vaciar y les damos oportunidad de que trabajen todas sus vacaciones porque la mayoría pues trabajan verdad y muchos en educación para que en enero se vuelva a presentar siempre nos está tomando siempre hay una retroalimentación constante del director pues bueno una de las reglas es que se tienen que comunicar mínimo tres veces por semana con el director y el director de tesis bueno con mi persona verdad como encargada nos tenemos que comunicar una vez a la quincena con los avances logramos que en la mayoría de los casos en marzo se esté haciendo la defensa pública ahí entran los lectores los lectores entran a revisar los primeros tres capítulos en agosto y posteriormente en febrero unas tres cuatro semanas antes de la presentación pública bueno voy a voy a voy a hacer una ampliación con respecto a bibliotecología nosotros también es un año y medio verdad cuatro de año cuatro meses a año y medio ahora si el estudiante al final termina antes de esos de esos últimos seis meses que son ya los de finalización del trabajo pues no hay ningún problema más bien al contrario es mejor si termina antes para no verse obligados a o obligado a prorrogar a que tengamos que prorrogar de matrícula todavía de un semestre más este la idea es esa también en eso está pues prácticamente definido para para todas las carreras de esa manera pero cada quien adapta a los a los tipos de trabajo final que se están desarrollando entonces en bibliotecología es igual son es año y medio este pero pero no es que el estudiante tiene que llegar hasta el año y medio verdad o sea si termina antes pues e incluso ahora hemos determinado con la comisión de trabajo finales de graduación cuando vemos los anteproyectos se le pidió a doña Janina que nos presenten el primer mes que por cierto ya se nos pasó este que nos manden el tema y los objetivos para irlos estudiando de una vez a nivel de la comisión y no esperar el anteproyecto al final del semestre como ya nos nos ha estado pasando porque hemos tenido que echar marcha atrás y algunos estudiantes pues han sentido que han perdido el semestre por decirlo de alguna forma pues no es una pérdida siempre es una investigación pero siempre el factor tiempo cuenta entonces le pedimos a ella que en el primer mes de la matrícula de investigación dirigida nos manden el tema y el objetivo o los objetivos generales y en el caso de que sean dos para dar el primer visto bueno y no esperar a que el estudiante presente todo el anteproyecto que si hemos notado muchas debilidades y hemos tenido que devolverles a algunos el trabajo y como pues se ha mencionado pues a veces causa frustración ¿verdad? el estudiante siempre y todos siempre pensamos ir avanzando y nunca en avanzar y retroceder ¿verdad? y a veces retroceder más de lo que inicialmente el estudiante pensó entonces más bien aprovecho para hacerle la observación a las a las compañeras directoras que están aquí y si como algunas no están si les pueden hacer el comentario de que ya más bien nos nos hagan llegar tema y el objetivo general o los dos objetivos generales de esa manera incluso el mismo director este gana también ¿verdad? en tiempo y queda de una vez orientado y a satisfacción de lo que ya se va a desarrollar bueno yo creo que la pregunta es muy importante vamos a ver en temas didácticos y en temas de organización de tiempo pues las universidades establecen digamos ciertos periodos y como decía la compañera hay fechas hay cronogramas ¿verdad? yo creo que la pregunta puede ir también más allá ¿verdad? hay que tomar en cuenta que la validación de la información ¿verdad? la triangulación como hablaba ahora Jensi la coherencia con la metodología con el marco teórico con los objetivos antes de proceder ese análisis ¿verdad? yo conozco experiencias porque creo que si bien es cierto las universidades por organización como decían tienen tiempos definidos pues hay experiencias también donde se han hecho trabajo más cualitativo por ejemplo con historias de vida donde la tesis ha tomado dos años o tres años y el resultado también es una experiencia muy muy valiosa y muy interesante ¿verdad? entonces yo creo que hay que tomar otros elementos ¿verdad? como les digo uno entiende por cuestión de tiempo y que si no tienen que volver a matricular el seminario después de cierto tiempo y todas esas cosas pero hay otros factores importantes ¿verdad? y siempre es mejor decirle a los estudiantes bueno hasta no estar seguros no demos el siguiente paso ¿verdad? porque puede haber frustración al final si el proceso no se ha llevado de forma correcta ¿qué quería aportar también a este no? ¿qué quería aportar porque si no? sí esto que dice Marcela también es muy importante el asunto es que tenemos que buscar tanto los profesores los que dirigimos como los estudiantes el punto de balance y de hacer como coincidir dos cosas uno el tema del tiempo ¿verdad? y lo administrativo por decirlo así la parte administrativa ¿verdad? de que el reglamento nos dice que son máximo tres semestres ¿verdad? para terminar ok entonces tenemos que hacer coincidir eso con la parte ya más ya epistemológica y técnica que mencionaba Marcela o sea ¿cuándo dejar de recabar información? ¿cuándo cerrar el proceso el trabajo de campo por decirlo así? hay un hay un concepto técnicamente cuando se llega al punto de saturación de la información es el punto de saturación de la información el que nos dice ya ahora sí vamos a la siguiente etapa vamos a empezar a profundizar en el análisis porque siempre cuando se está recuperando información siempre hay a un nivel más general cierto nivel de análisis pero entonces ya vamos sí a profundizar en la parte ese es el momento ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer los directores sobre todo? bueno lograr hacer coincidir esas dos cosas ¿verdad? los requerimientos administrativos con la parte ya técnica de la rigurosidad que implica el proceso entonces ¿cómo lo logramos? tenemos que trabajar con los estudiantes muchísimo para que ese cronograma que elaboremos logre esas dos cosas o sea ya con con criterio experto uno puede saber si por ejemplo aplicando siete ocho entrevistas a profundidad sobre el tema y si nos aseguramos que los instrumentos es que esto es muy importante si nosotros nos aseguramos nos garantizamos que los instrumentos están muy bien elaborados que los instrumentos apuntan a recuperar la información que ocupamos entonces podemos tener cierto nivel de garantía de que con la aplicación de esos instrumentos a cierta cantidad de sujetos o sea lo que estamos lo que hemos prediseñado ya vamos a tenerlo entonces por eso es tan importante ser muy estrictos y muy cuidadosos en la parte de la selección de las técnicas que vamos a utilizar la selección de muestra o de los participantes y la elaboración de los instrumentos por eso que la parte de validación de los instrumentos no podemos brincárnosla a veces se saltan esa parte a veces los estudiantes elaboran los instrumentos se lo pasan al director el director los revisa y dice sí aplique y obviamos la validación de los instrumentos y entonces por lo menos validar con criterio experto cinco expertos tres expertos por lo menos pero que sean realmente expertos nos pueden dar unos insumos para mejorar los instrumentos que vamos a utilizar llámese guía de observación llámese guía de entrevista a profundidad llámese cuestionarios los que sea que hemos seleccionado si hacemos una buena validación eso nos va a garantizar que ya la aplicación que con la aplicación de esos instrumentos hemos tenido la información requerida para poder decir si pasemos a la siguiente fase y tener la información suficiente para responder al problema y a los objetivos porque de nada sirve que digamos tiene que ser este semestre y seguimos y pasamos a la siguiente fase de análisis y de elaboración del informe pero resulta que el contenido o sea la información que teníamos era insuficiente voy a usarme y voy a agregar algo que creo que podría ser importante cuando el estudiante define el tema nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en que tan profundo es ese tema yo hablaba cuando entramos acá con Jensi que bueno yo tengo un poco bueno soy del área de diseño curricular y para nosotros es muy importante decir cuando yo hago un diseño hasta donde llega una maestría o hasta donde llega una licenciatura que diferencia si soy un licenciado o que me diferencia si soy un máster muchas veces cuando definimos un tema de investigación no hacemos esos análisis y de pronto si estuvimos creo que todos acá somos de licenciatura si estamos pensando en licenciatura tendríamos que cuando se define el tema considerar tiempo relación con la formación académica y el nivel o el grado en el cual esto responde ¿por qué? porque en un nivel de maestría probablemente estaríamos hablando de tiempos mayores a los que ha establecido acá el reglamento nada impide que un estudiante dure cuatro años le ponemos reprobado y paga le ponemos reprobado y paga y dura cuatro años y no pasa nada pero nosotros también tenemos que tener conciencia de esto cuando se define un tema la profundidad y en el nivel que estamos no es que a los licenciados le pedimos menos calidad no es menos profundidad bueno voy a aprovecharme también para comentarle en especial a las a las directoras de bibliotecología que están aquí que es muy importante el cronograma no sé si en algún momento lo han visto o si también se hizo énfasis ahora en el rato que no estuve yo aquí pero el cronograma es muy importante para el trabajo de ustedes y del estudiante para que cuando llegue el final del semestre digan ay pero no avanzamos nada verdad o muy poco entonces el cronograma es muy importante y no esperar que la persona encargada de la cátedra les diga que hay que hacerlo sino que incluso es un referente para ustedes un respaldo de trabajo para ustedes y también una orientación para el estudiante y es para cumplirlo verdad porque muchas veces pasa que el cronograma es como un formalismo ahí más dentro del desarrollo del trabajo final de graduación no el cronograma es para que nos vaya orientando y sepamos cuánto de tiempo nos queda igual se define por ejemplo a lo mejor objetivos 15 días y luego al marco teórico un mes a la aplicación de cuestionarios 22 días entonces así nos damos cuenta entonces eso incluso evita y a nosotros ya nos nos está pasando en bibliotecología que algunos estudiantes han tenido que matricular de nuevo y autorizarse la prórroga de una segunda matrícula de TFG porque no les alcanzó el tiempo y yo pienso que un cronograma es una gran ayuda ayuda también al profesor y hoy día la gente valora muchísimo graduarse pues no lo más pronto por graduarse pero la gente sí quizá considera más el tiempo ahora que en la época en que nosotros bueno yo fui estudiante verdad que a lo mejor uno no medía tantísimo el tiempo pero hoy día la gente sí está porque incluso los de bibliotecas educativas están pues muy presionados en el MEP también por aportar su título porque saben que hay otras personas ahí que tienen también la oportunidad de entrar a nombramientos o reclutamiento y entonces el tiempo es importante entonces no esperar que el encargado o la encargada de la cátedra les pide el cronograma sino que es algo que se debe desarrollar de inmediato y que va a ser el referente a partir del cual vamos a trabajar con el estudiante listo les agradecemos entonces a las compañeras de la mesa principal por compartir con nosotros esta mañana y transmitirnos un poco esos insumos a partir de sus experiencias de dirección y de lectura de los TFGs les tenemos un pequeño obsequio por acá para la escuela de ciencias sociales y humanidades la cátedra de bibliotecología y la comisión de investigación ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes esta mañana esperamos que las reflexiones a las que se dirigieron las intervenciones de los diferentes invitados nutran nuestros procesos de investigación antes de que se nos vayan que sabemos que bueno que ya nos vamos pasando un poquito del tiempo programado les solicitamos que por favor nos llenen la evaluación que está en cada una de las carpetas en la parte de atrás y por favor recuerden también anotarnos sus correos electrónicos en la lista de asistencia mientras tanto que ustedes nos colaboran con estos datos y gracias a una donación que tuvimos por parte de la revista Espiga haremos una rifa de algunos de estos ejemplares muchas gracias a todos y buenas tardes gracias 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 gracias